¿Cómo te has estado preparando para este enfrentamiento? Bastante duro, más bien haciendo los básicos y específicos para pelear en contra de él Yo tengo la idea de que cada peleador necesita una preparación, más bien cada pelea necesita una preparación diferente Y nos hemos estado preparando justo para lo que nos vamos a encontrar con el Cadillac Párez, su estilo de pelea De hecho esta pelea, ves que lo llegamos a comentar antes fuera de cámara desde hace mucho tiempo que ya estaba muy esperada, ¿no? Desde hace más o menos unos dos años estabas esperando pelear con él Exactamente, fue el año pasado, fue en julio del año pasado Y no pude presentarme a la función Lo cual creo que mucha gente hablara, que él mismo me preguntara Que se especularan muchas cosas que no fueron ciertas Y entonces por eso que es tan esperada, bueno por lo menos para mí y para él Yo creo que ya tenemos, como que nos traemos ganas los dos La gente siempre especula y dice y todo, pero pues ya estar adentro de la jaula pues es otro rollo, ¿no? Y pues el prepararte así como te has estado preparando y como ahorita pudimos verlo Si es algo, no es fácil, entonces no creo que haya sido, ay no, no, ya no voy No, es una situación completamente diferente Entonces, ¿qué le puedes decir a la gente que te va a ver el día sábado? Que van a ver a un tanque González que viene con otro estilo de pelea muy diferente al que se han acostumbrado a verlo Que vamos bien preparados, que vamos a noquear, que vamos a demostrarle que no puede llegar ningún gabacho a México a querernos hacer menos Que yo creo que mucha gente que ha peleado con él le ha salido como con miedo, como con mucho respeto Yo lo respeto como deportista que él, pero dentro de la reja para mí es otra persona igual Ni es gabacho, ni tiene 50 ganadas como él dice, que es su récord afuera de la MMA, ni nada por el estilo, ¿no? Para mí simplemente es un hombre que se va a subir igual que yo, solo que pues va a perder Pues todo eso se demuestra estando en la jaula, ¿no? Cualquiera puede decir, yo tengo un récord de tantas ganadas, tantas perdidas, pero hasta en la misma experiencia, ¿no? Entonces él desde antes te dijo, ¿qué? ¿No te presentaste a la pelea? ¿O cómo? ¿Qué te dijo? Sí, sí, cuando yo no llegué a la pelea, teníamos oportunidad de platicarnos por medio de la red Y cuando yo me fui a entrenar fuera de México, él me escribía, me preguntaba que qué había pasado, que por qué no había llegado Prácticamente dándome a entender que si le había tenido miedo, ¿no? Pues yo expliqué mis razones, no tuve que explicar más de la cuenta, simplemente pasó esto, no pude llegar Pero el día que tú quieras, a tus órdenes, íbamos a tener la pelea en diciembre Por cuestiones de dinero que él quería cobrar, creo que un poco más o algo así, no se pudo hacer Entonces nos tuvimos que esperar hasta ahora que lo convencieron Entonces ya tenemos un añito con ganas de pelear con él Pues ya saben, es un año de lo que se espera para una pelea Entonces vamos a ver a un Andy Tan que va a ir con todo Estemos pendientes, obviamente vamos a llevarles todas las fotos de la pelea De atrás de camerinos, todo eso Y algo más que quieras decirle a la banda Porque ya los vas a aprender con lo de que ningún gringo viene aquí a... Simplemente que me gustaría verlos, me gustaría que me fueran, que me apoyaran Eso a mí me sirve mucho Yo creo mucho en la vibra, en la energía Yo creo que si la gente va con ganas de ver una buena pelea y de apoyarme Nos va a ir a todos muy bien Pues ya saben, los esperamos este sábado ahí en Extreme Combat Y por favor asistan Fue Edgardo para The Cage México con Andy Nos vemos